Lo más sorprendente de tus deportes favoritos Las jugadas más sobresalientes Los momentos que más impactaron La alineación con más información Hablando de coronarse, vamos a celebrar a un mexicano histórico Y el equipo más entretenido ¡Puede! ¡Ya! ¡Ya! ¡Súper Chaco! ¡Súper Chaco! Lo más actual del mundo deportivo está en Más Deporte Este domingo En TUDN vivimos tu pasión La superestrella de los... Bienvenidos a República Deportiva Entérate de lo mejor del mundo deportivo Con un talento que ya conoces Con enlaces y todo un mundo de información Y entérate sobre tus figuras favoritas ¿Cayó? ¿El peor, el saúl? Estamos seguros de que te vas a levantar y aún más fuerte Este es el destino perfecto para la afición República Deportiva Todos los domingos En TUDN vivimos tu pasión Por años te hemos mantenido al tanto de los deportes Sigue la tradición de cada domingo Noticias Marcadores Y los mejores acontecimientos cada semana Lo más espectacular del mundo deportivo Vota por tu acción favorita de la jornada Lo bueno Lo malo Y lo sorprendente Está en acción Domingo 2 de la tarde TUDN vivimos tu pasión Muy buenas noches, bienvenidos a Contacto Deportivo Para estar en contacto con los deportes Tienes que estar informado con las últimas noticias Hay goles gestados de gran calidad técnica y táctica Ponte al día con nosotros Estaba León Que eran mucho más favoritos que Pumas Y Pumas terminó llegando a la final En Contacto Deportivo Una cantidad de estrellas Esta noche TUDN vivimos tu pasión Hola, hola, hola amigos y familiares de Fútbol Club Como este club No existe otro Aquí sabemos de fútbol Información, opinión y fútbol Debate Exclusiva Y mucho más Con una inigualable alineación Lo que quieres saber está en Fútbol Club Esta semana Te vivimos tu pasión En esta mesa Domina el balón Son excusas que hay en el camino Para empezar a moverle al campeonato Que a mí no me gusta, ¿no? El problema no es que pasen 12 El problema es que pasen 12 de 18 Lo más destacado dentro y fuera de la cancha Una mesa Cuatro expertos El programa donde lo platicamos todo Línea de cuatro Esta noche En TUDN vivimos tu pasión Termina tu semana con buen humor Enterándote de los eventos deportivos Creo que fue justo lo que pasó ayer en las reglas Te contamos los detalles de los deportes nacionales E internacionales El Bayern Torneo tras torneo Es su décimo título consecutivo Reportajes Noticias Y los acontecimientos más importantes Acompáñanos en La jugada Domingo 10 de la noche En TUDN Vivimos tu pasión Saludos Saludos Bienvenidos a Misión Europa Edición especial Una forma distinta de enterarte de lo que pasa en las ligas europeas Pero bueno, así es el fútbol Piensa que le haga falta a tu importe de la partida Lo último en noticias de tus estrellas deportivas Y equipos favoritos Repasar lo que ha sido un temporadón del submarino amarillo Nuestra visión es informarte en Misión Europa Esta semana 4 de la tarde TUDN Vivimos tu pasión Llegó el momento Es tiempo de brillar en el plato Disfruta con nosotros de emociones imparables En cada entrada Momentos sorprendentes Y todas las acciones que mueven el marcador Lo mejor de la LMB Se vive en Grand Slam TUDN Este miércoles En TUDN Vivimos tu pasión En el momento